El esplendor de un rey Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está Y el tiempo está en Él Principio y el fin Principio y el fin La Trinidad en Dios El Padre, Hijo, Espíritu Cordero y el León Cordero y el León Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Cántale con su digno y alabar Y todos lo verán Y mi ser dirán Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Cántale con su digno y alabar Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cántale 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 cuán grande es Dios Gracias por ver el video.